Hola soy Daniela del primero de administrativo este es un vídeo de prueba para demostrar a mi profesor que he descargado e instalado correctamente la aplicación Filmora en mi equipo y también para probar a hacer mi primera carta comercial Empezamos, copio el texto del formato PDF y lo voy a corregir y arreglar en un Word Como podemos ver este es el texto que se hereda cuando copiamos de un PDF Lo primero, el primer paso es activar un comando que es este aquí que se llama hide or show que me muestra todos los intros y así tengo claro que tengo que quitar todos estos puntos aquí para luego poder justificar el texto lo que hago principalmente es separar remitente de fecha del destinatario con un intro Siguiente paso es como he dicho antes quitar todos los puntos lo hago doble clic y suprimir doble clic y suprimir doble clic y suprimir doble clic y suprimir Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.